¡Suscríbete al canal! Estamos observando, ¿qué se ve? Vemos el momento en que el suboficial Gustavo Florentín sale de la sede de la comandancia sin formar parte de ningún pelotón y probando una vez más que él no estaba asignado al procedimiento o al personal asignado a los procedimientos del viernes y el sábado. Y también hemos presentado en conferencia de prensa un audio donde se prueba que el comisario general Luis Pablo Cantero, jefe de orden y seguridad, en dos ocasiones da la orden expresa de que no se ingrese al local del PLRA. O sea, queríamos compartir con la ciudadanía estos dos nuevos elementos con que se cuentan y bueno, siguen las investigaciones y todo esto ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. En torno a que supuestamente provisionó de los cartuchos a los agentes policiales el comisario Enrique Isasi, ¿qué hay? No, nosotros no tenemos ningún indicio en ese sentido. La investigación sigue por parte del Ministerio Público y obviamente también por la Policía Nacional. Vamos a seguir investigando hasta llegar a los responsables de este hecho que condenamos y que de manera alguna apañaremos desde el Ministerio del Interior. Vamos a estar ampliando obviamente. Muy bien, gracias Gaby. Hasta luego. A mí me llama bastante la atención que una persona que está privada de su libertad dentro de la comandancia aparezca todo equipadísimo, ¿verdad? No es que salió así con de ropa de civil y bueno, y después se fue pertrechando, ¿no? Salió con todo, casco incluido. Bueno, pero la...